Así llegan los primeros pantalones angelicales gratis del evento Colaboración con Puma y nuevas recompensas gratis hoy en Free Fire Algo anda mal Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Todas las novedades que llegaron el día de hoy Tenemos lo que es el evento de recarga Una recarga de 500 diamantes Para obtener hasta 5 cajas con token evolutivos Recompensas con premios gratis Pues si crack No tenemos nada hasta el día de mañana 14 de febrero Que llegues coge tu dúo Tenemos por ahí unos tenis Tenemos también el pañuelo rosa Y también invitar amigos Otra novedad con premios gratis del día de hoy En la región de India, región de Europa Y también región de Bangladesh Garena está que regale el paquete estrella del ocaso Así es crack Nuevo traje Garena regalando En otras regiones La verdad que para ser un paquete de mujer No está tan mal como están viendo Por ahí se ve bastante Facherito Ojalá que aquí en Latinoamérica Pues Garena no nos venda con diamantes Por aquí tenemos nuevas skins de paracaídas con temática del evento San Valentín Por aquí también diferentes misiones para poder completar y poder obtener lo que sería caja de loot Y también tickets de look royale Y por aquí también Garena por completar misiones está que regala skin de auto o deportivo Más cajas con skins de AK47 También Garena está que regala oro Pero muy probablemente Garena vaya a estar lanzando el evento look royale de oro especial Ya sea de traje o de motes Pero por lo menos para otras regiones Estar buscando más información Y estaremos haciendo nuevo video Así que pendientes al canal Otra novedad que se ha filtrado sería en otras regiones Como en la región de Brasil Garena ya en esa región Hace varios eventos atrás Pues regaló unos pantalones angelicales Pero solamente por días Y puede suceder lo mismo Con los nuevos pantalones angelicales del evento Colaboración con Puma Así es crack En esta región de Brasil Dicen que tenemos altas posibilidades Que este nuevo pantalón Vaya a estar llegando gratis Ya que los demás pantalones Como están viendo por ahí Te dan más de 80 puntos De la marca angelical Y pues los pantalones angelicales de Puma Solamente dan 20 puntos Normalmente cuando Garena una marca Da pocos puntos Normalmente el premio llega gratis Vale crack Esa es la información que tenemos De la región de Brasil Esperemos y por lo menos Pues lo regalen De forma permanente Y no solamente por días Pero yo creo que estaría llegando por días Y muy probablemente sea por el torneo De apertura De la Free Firely Así es crack Que ya estaría comenzando Creo que en un mes En un par de meses Vale gentita Estaría comenzando El torneo de apertura De la Free Firely Y como Puma Es patrocinador De la Free Firely Yo creo que estaría llegando Estas recompensas Por ese evento Porque a diferentes regiones Lo que son los pantalones angelicales De diferentes colores Pues ya han llegado Varios pantalones angelicales A diferentes regiones Y en otras regiones Pues sí crack Van regresando Lo que es evento angelical Llega unas horas También Garena va lanzando Lo que es La nueva agenda semanal Para ver las nuevas novedades Que va llegando Esta semana Vale crack Que en unas horas A partir de una de la tarde Nueva agenda semanal Y a partir de siete De la noche Nuevo video Del Hydro Por ahí Para ver nuevas Nuevos eventos Nuevos regalitos Que estaría traiendo La nueva agenda semanal Pero los regalitos Pues sí crack A partir de mañana Con el día central Del evento San Valentín Que las recompensas Pues sí La gran mayoría De la comunidad Pues ya tiene Gran parte De las recompensas Pero bueno crack No te olvides Suscribirte Comentar Ahí en el video Que está en el primer Comentario fijado Para estar participando Este próximo domingo Por una recarga De 500 diamantes Completamente Gratis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!